Hola a todos, soy Miquel Polino, soy el autor de la marca U51, soy el que hace los vídeos de todas mis marcas favoritas, ASOS, Endura, Bionic, Artelix, en fin, muchos de ellos, de vosotros me conocéis. Entonces, quiero comentaros que este año, a partir de 2013, voy a dejar de llamarme comercialmente la marca U51 Pro, vamos a llamar Miquel Colino MK. En la página web puedes entrar como U51 o puedes entrar con el nombre de www.miquelcolino.com, incluso en el blog lo mismo, Miquel Colino Blog. Es una decisión personal, debido a que muchos de vosotros ya me conocéis en la tienda física y en lo que es en la página web. Y bueno, pues se lleva un poquito a la asociación matrimonial con mi mujer y al final pues se ha quedado así la cosa. Pero lo importante es lo que nos interesa realmente, que es dar información de la mejor ropa deportiva, tanto ciclismo, como triatlón, como montaña, y siempre intentando explicaros lo mejor posible. Espero que sigamos igual, porque yo seguiré aún más todavía en la página web, sigue todo lo mismo, pero con la marca MK de Miquel Colino. Gracias por vuestro apoyo y suerte para todos.